La policía asegura tener plenamente identificado el vehículo utilizado por los asaltantes que acabaron con la vida de un joven este día martes. Varios grupos operativos de la policía continúan buscando a los tres asaltantes que protagonizaron un hecho de robo agravado seguido de muerte en la pampa de la isla. El testimonio de los vecinos testigos referente a los rasgos de cada una de las personas que protagonizaron del hecho es importante para así establecer la identidad. Estamos acudiendo a otros mecanismos de investigación como ser testigos, identikits que nos permitan identificar a esta persona. ¿Serían tres? Lo que nos dicen en inicio es que serían tres y que el autor del hecho sería el conductor del motorizado y el disparo lo habría realizado dentro del vehículo, que no se ha bajado. Hallar el vehículo que utilizaron los asaltantes ahora es la prioridad, ya que mediante el motorizado se podrá conocer al conductor y por ende a los acompañantes. Minutos antes vieron que el vehículo transitaba muy lento por el lugar, seguramente identificando y seleccionando a una víctima potencial. No nos olvidemos que estos delitos de oportunidad tienen tres componentes, ¿no es cierto? La oportunidad, la víctima y el autor. Entonces nosotros hemos recabado esa información y cuando selecciona a su víctima lamentablemente ya con el resultado que conocemos. ¿Qué modelo de vehículo es? Es un modelo antiguo, es un Toyota que estamos ya pasando a otra descripción, tiene algunas características particulares que voy a guardar en reserva, puesto que eso nos va a permitir identificar el mismo. La muerte de este joven fue por un teléfono celular. Los asaltantes, después de haber conseguido su objetivo, regresaron al lugar para realizar un disparo a la víctima, cuando éste intentaba anotar la placa del vehículo. No, lamentable. Él estudiaba, él estudiaba, ¿qué es CIEC? Él estaba iniciando a estudiar, que su objetivo era salir profesional, que era farmacia. En las próximas horas, la familia de la víctima sepultará el cuerpo en una provincia de Santa Cruz. Él estudiaba, 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 él